Semana Fantástica El mundo de la cultura Los payasos de la tele Y aquí está este producto Que se llama Siluetán Para aquellas personas que quieran reducir Y que hayan cogido unos kilitos de más Y reducir el peso Bueno, ahora que sí Que el próximo sábado, día 20 de abril En 13 Televisión Tenemos Amstel Extra La cerveza con extra de carácter Te ofrece deportes al día La cerveza con extra de carácter